El periodista Juan Fernando Varona se declaró inocente del delito de violencia intrafamiliar por presuntamente haber golpeado a su expareja en un ascensor en Bogotá. Esta declaratoria de inocencia la hizo Varona luego de que la Fiscalía le realizara el traslado del escrito de acusación, que también cobijó a su amigo Nicolás Vergara en calidad de interviniente. Los videos de Cámara de Seguridad divulgados el pasado 9 de noviembre dan cuenta de la agresión del periodista contra su novia en el ascensor y el parqueadero de una zona residencial al norte de la capital. Desde que se conoció el caso, la Fiscalía abrió investigación de oficio y dispuso un equipo especializado adscrito al Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. El escándalo se conoció cuando Varona hacía parte del grupo de periodistas que acompañaban al presidente Petro en Egipto.